Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión os traigo las nuevas cartas que han anunciado para la mini expansión. Recordar que en todas las expansiones, el último mes de la expansión, incorporan una serie de cartas para poder intentar equilibrar el juego. Y en esta ocasión, aunque el meta me parece que está bastante bien, pues van a traernos, como siempre, una carta legendaria de neutral y el resto de clases va a tener su carta legendaria y su carta dorada. En esta ocasión voy a hablaros de cuatro cartas que son las que han anunciado hoy mismo. Y empecemos con la carta neutral, porque básicamente al ser neutral le estás dando esta herramienta a todo el mundo. Y es una herramienta potentilla, vais a ver ahora el por qué lo digo. Es un combatiente de coste 5, 4 ataques, 4 defensa y tiene guardia. Y bueno, es Olivia y Silvia, para aquellos que sois fans de estos personajes, vuelven en forma de que están los dos juntos. Esto sigue la tónica que estamos viendo últimamente de que vienen dos personajes conocidos del juego y los incorporan en la misma carta. Pero vamos a ver qué es lo que aporta esta carta en sí misma, porque es bastante, bastante bueno. Primero de todo, al ser jugada de preludio, nos recupera todos los puntos de evolución. Así que si vamos primeros, recuperaremos un máximo de dos puntos de evolución y si vamos segundos, recuperaremos un máximo de tres puntos de evolución. Eso ya de por sí es brutal, porque implica de que siempre podremos jugar ultra agresivos mientras tengamos alguna Olivia y Silvia en el mazo. La cantidad de estas cartas que se incorporen precisamente por esta mecánica, pues ahí ya no lo sé. Pero vamos a ver qué es lo que aporta en sí misma. Primero, estamos recuperando puntos de evolución, pero estamos recuperando muchos de golpe. ¿Eso qué nos puede favorecer? Pues puede favorecernos jugar ultra agresivo y sin embargo seguir haciendo ciertas cosas. Podemos rampear con la carta que tenemos de rampeo actualmente, que tienes que tener más puntos de evolución que el rival para que active el rampeo. Podemos también robar más cartas gracias al hechizo del ángel. Y cuidado porque en Imperial los caballeros pueden evolucionar todos si tienes dos puntos de evolución. Y no dependeríamos tanto de estar con los Tateksumi y demás, recuperando puntos de evolución. Aquí directamente se recuperarían todos. Y eso es muy pero que muy salvaje. Pero no acaba la cosa, porque eso puede llegar a no tener que justificarse, ya que recuperar puntos de evolución implica que tienes que hacer otras cosas a posteriori. Y vamos a ver qué puede aportar por sí misma esta carta, porque no es legendaria por nada. Bueno, ya con lo que tiene ya es bastante buena. Pero vamos a ver, porque su evolución inflige X puntos de daño a todos los combatientes y restora X maná, donde X es el número de puntos de evolución que has usado durante esta partida. Eso es muy salvaje, porque implica que si tú estás evolucionando de forma manual, o sea, tú consumes puntos de evolución, entonces esta carta va a hacer una limpieza de mesa mucho más grande y al mismo tiempo también te va a recuperar muchos más PPs para poder hacer otras jugadas. A ver, va a ser complicado que podamos recuperar hasta 5 PPs, pero cosas más locas han dado. Y ya veis que actualmente en Imperial tenemos capacidad de recuperar puntos de evolución por sí mismo. Así que puede llegar a ser muchísimo daño a la mesa al mismo tiempo que estamos recuperando PPs para hacer más cosas. Vale que gastamos la acción de evolución en esto, pero es que es una limpieza brutal poniendo un 6-6 con guardia en la mesa. Aunque la carta es excelente, hay que decir que todas las cartas que son excelentes en escrito no tienen por qué llegar a aplicarse en el juego, ya que el meta puede que no sea capaz de absorber esta mecánica. A ver si me explico un poquito que yo hasta pueda entenderme. Aunque la carta sea muy buena, aporte mucho al preludio como combatiente y como evolución tenemos el tema de que puede que no sea necesaria. Puede que las mecánicas vayan tan finas en algunos sentidos que no puedas dedicar un turno completo para esto, para limpiar una mesa y en lugar de limpiar la mesa intentes ganar la partida. Porque eso es lo que le falla a esta carta. Es una carta muy muy buena, pero no te hace ganar la partida. Alarga la partida. O te permite hacer otras cosas, pero esas cosas que vas a poder hacer posterior a ella no van a tener un coste en maná suficiente como para que normalmente cause un impacto real en la partida. Así que yo la dejaría un poquito en el limbo. Necesitamos ver cómo se ven el resto de cartas en mi expansión y cómo son absorbidas por las diferentes metas. Aún así, es una carta que vamos a tener durante 5 expansiones y pinta bastante bien en caso de que tengamos que limpiar grandes amenazas sobre la mesa. Así que me parece una buena adición y al ser neutral, pues alguien seguro que le saca partido. Ya os digo, el de Imperial es el que más cartas tiene ahora mismo en mi cabeza para sacarle partido básicamente por eso, porque es el que más puntos de evolución recupera de forma natural. Vamos ahora con la siguiente carta. Vamos ahora con Dracónico. Dracónico directamente... ¿Os acordáis de que intentaba hacer esto de las armaduras? Pues lo ha dejado de lado. No quiere seguir metiendo monedas en una hucha que está rota. Y vamos a volver un poquito a el descarte. Mazo de descarte de Dracónico. En Dracónico recordemos que es una clase que tuvo un meta que intentaron meter descartes. No funcionó durante un tiempo. Después funcionó estupendamente. Y se acabó ahí. Lo mismo pasó con el tema de buffos. Buffos empezó fatal y después acabó siendo el mazo meta de Dracónico. Ahora mismo Dracónico está un poquito en el limbo. Hemos visto en el SVO que uno llegó al top 7, porque este SVO fue un tanto peculiar, con un mazo de OTK Dragón. Pero ya te estás metiendo en mecánicas muy específicas de que tienes que hacer cosas raras para poder ganar. Y no todos los combates, no todos los jugadores, no todos los enfrentamientos podían aprovecharse en una mecánica tan perecible en ese sentido. Porque esperas a ponerte un bloqueador de daño o alguna cosa por el estilo y se quedas sin poder hacer nada. O te aumentas la vida máxima. Hay opciones para poder enfrentarse a ello. Y bueno, aquí vemos de que el tema de las armaduras no ha molado del todo y va a volver un poquito a meter mecánicas o meter recursos para descartes. Vamos a ver cuál es el primero de ellos, que es Argen, Pulcritud Plateada. Es un combatiente de coste 3, 3 de ataque y 3 de defensa. Y de preludio descartas 2 cartas de tu mano y aumenta en 1 tu máximo APB. Básicamente estás rampeando por descartar 2 cartas de la mano metiendo un 3-3 por coste 3. O sea, no está mal para los costes de esta clase. Y el tema de que en 1-3 puedas rampear con esto pues se suma a Innis Dragon, al oráculo. Así que vas a tener bastante rampeo en ese sentido. Y si se han activado efectos aliados que descartan cartas de tu mano dos o más veces durante esta partida robas 3 cartas. Así que es una recompensa para haber descartado previamente con otras cartas. Juegas a esta y entonces lo que descartas lo recuperas y al mismo tiempo estás ciclando muy rápido al mazo. Estás tirando cartas que no necesitas para buscar cartas que sí. Así que sirve tanto al principio de la partida para rampear como más adelante para seguir rampeando porque a lo mejor seguirás rampeando en los puntos en los que ya tienes 2 descartes. Con que la metas un poquito de recursos puedes llegar a hacer eso. Básicamente la primera rampeas con ella, haces otro descarte y ya cuando la juegas a esta ya estás robando 3 cartas. O sea, es muy rápida la activación de esta señorita. Y estás ciclando la mano al fin y al cabo. Estás ganando más cartas. Bueno, has descartado 2 y la juegas a ella te quedas con la misma cantidad de cartas en la mano. Así que no pierdes mano y estás avanzando mucho en el mazo. Cosa que le viene muy bien a Dracónico. Entonces, ahora mismo a escartes le faltan recursos. Pero estamos viendo de que le vienen cositas para las siguientes expansiones. Aún así, han sacado algo interesante porque también la legendaria está con esta mecánica que es Lumior, respetabilidad dorada. Este combatiente de coste 8 es un 5-5 y tiene de preludio también cosas interesantes todas relacionadas con el descarte. Cada vez que descartas cartas de toma durante tu turno infligen X puntos de daño a todos los enemigos incluyendo la cabeza del rival. Y X es el número de cartas descartadas. Así que es una carta excelente para descartar muchas del tirón. Esto lo veo de que a lo mejor se puede llegar a jugar en algunos formatos. Pero bueno, ahora mismo ilimitado, por ejemplo no lo contaría en ello porque es complicado pero si llegamos a hacer rampes suficientes en ilimitado esta carta puede llegar a hacer muchísimo daño. Recordad que allí, en ilimitado, hay cartas de descartas de toda la mano y róbala de nuevo. Así que, quedará por ver. Pero, ya hablando de lo que estamos ahora pensando que es en rotación, que es para lo que vienen a aportar estas es un recurso para futuro, creo yo. Aún así, se le podría sacar la utilidad porque ya veis que la otra de la activación es sencilla y la activación de esta señorita tiene de que de preludio restauras 3 PP, así que costaría 5 y solo que tiene el límite de que tienes que jugarla a partir de turno 8 o tener 8 PP máximo. Que es lo... Estamos de dracónico, o sea, no es que sea turno 8 es que tienes 8 PP. Y si has activado efectos de descarte durante... 4 veces o más durante esta partida entonces descartas 2 cartas así que ella misma activa la habilidad de hacer 2 de daño y robas 3. Tienen la misma mecánica que la otra en el tema de descartas 2 robas 3 solo que tiene un requisito previo para la activación real del descarte en sí mismo y puede hacer bastante daño. Así que yo diría que es un combatiente interesante para eso para el tema de descarte y rampeo tenemos todos los recursos dedicados a esa mecánica aquí tenemos rampeo y descarte y aquí tenemos descarte con daño a la cara. Así que aquí, por ejemplo, tenemos más eficiencia, más capacidad de tener un impacto real sobre la partida que el que tenemos con la legendaria neutral. La legendaria neutral limpia toda la mesa y todo lo demás sí pero es que está tan bien hacer daño a la mesa. Hacer daño a todos los enemigos incluido a la cara del rival y ya solo con la activación de ella estás pegando 2 a la cara. Así que aquí pueden haber cositas a ver qué más cosas salen para el dracónico en el tema de descartes porque yo tengo interés por jugar descartes mira que no me gusta jugar a descartarme cartas en la mano como tampoco me gusta el de exiliar cartas en la mano por eso nunca llego a jugar ese mazo de clerical y nunca fue bueno pero el dracónico funciona y es divertido así que tengo interés por ver a ver cómo retoman este formato. Y hablando de formatos que normalmente sacan cosas nuevas hay muchos formatos distintos hay muchos arquetipos distintos en rúnico y bueno volvemos otra vez a tener aporte para ritos de tierra y en esta ocasión tenemos a la bruja astrológica esta combatiente que su ilustración es espectacular me encanta la ilustración de esta carta la verdad se lo han currado muchísimo en las dos formas tanto normal como evolucionada y es un combatiente muy barato cosa que le viene bien a rúnico de ritos de tierra y al mismo tiempo tiene mecánicas interesantes es una carta de mecánicas defensivas vamos a verla en detalle es un combatiente de coste 2 dos ataques, dos defensa e implicas una esencia del planeta y agregas un telescopio astrológico a tu mano un telescopio de astrólogo a tu mano para quien no sepa lo que son estas cartas bueno, la esencia del planeta es esta que conocemos todos que es el rito de tierra que tiene reserva y tenemos el telescopio el telescopio a lo mejor sí que nos suena porque es un rito de tierra que no tiene reserva o sea, tú lo juegas rompes un rito de tierra de la montañita de reserva y él se pone al lado ocupando un hueco pero, ¿qué tiene? de que te restaura un PP y robas una carta básicamente es una carta que cuesta cero con el requisito de que haya un rito de tierra sobre la mesa estás profundizando en el mazo y es una forma de romper ritos de tierra también al mismo tiempo que estás robando o sea, es una perspicacia perfecta mientras hayas jugado algún tipo de rito anteriormente así que aquí tenemos forma de romper ritos y forma de generarnos dos ritos en la mesa uno que entra directamente y otro que tú lo estás utilizando para robar cartas así que ya de por sí la carta no está mal y ahora tenemos la segunda habilidad que es que si tu reserva consumida durante esta partida es de 7 o más hasta el final del turno del oponente tu líder tiene la habilidad de que cada vez un combatiente enemigo ataca a tu líder dicho combatiente pierde 2 al ataque este efecto no es acumulable esto es brutal brutal obviamente tenemos el mismo problema que lo que vimos antes es enteramente defensivo pero es brutal en un sentido de que había estabilidad en otras cartas antaño que no requería una activación previa no requería ser cargado con una mecánica pero solo afectaba a los que tenían asalto esto afecta a todos así que cuidadito porque esto afecta a todos en el sentido de que puede destruir una ofensiva muy grande no solamente es de el Quiblader que tiene ahí el de Imperial le reduzco el 2 al ataque cada vez que ataca no no es que se lo hace a ella se lo hace a los minions pequeñitos se lo hace a Dindon en caso de que quieran pegar con Dindon se lo hacen a las reinas blanca y negra se lo hacen incluso los caballeros o sea es bastante buena en tema defensivo y no es demasiado complicado ser utilizable a ver solo dura un turno igual que la otra carta de la que os estoy hablando de antaño pero está muy bien a ver no es acumulable a ver también es que afecta a todo el mundo que quieres hacer y la vas a utilizar como carta de la juego y es un turno en el cual tengo tranquilidad para seguir jugando con mis ritos de tierra al fin y al cabo ritos de tierra tienen muchísimo daño a la cara así que cada turno que pasa turno que pueden recibir más recursos desde el mazo y pegarte con ellos a la cara así que es otro recurso más para este arquetipo de runico que yo creo que va a estar bastante bien a ver cómo entra esa es otra porque en runico ritos de tierra hay muchas cartas ahora mismo en los mazos entonces no sé cómo harán para quitar poner y poder incorporar esta ahí está la pequeña duda de qué quitarías para incorporarla a ella es tan importante esa mecánica teniendo en cuenta otras cosas que hay actualmente deberías dedicar algo a la defensa en este sentido que ya tienes a la que genera guardianes ya tienes a la otra legendaria que se pone como un guardián potente que ha matado a un bicho y de cura a lo mejor con esas defensas es más que suficiente no necesitas una defensa extra como esta pero por ejemplo si los fantasmas de nigromante y nigromante recibe algún recurso para estar en el meta de torneos pues entonces sí que puede ser importante porque los fantasmas pegan a la cara con asalto tenemos así bastantes mecánicas en las cuales puedes pegar a la cara con asalto tenemos aunque afecta a todo el mundo tenemos por ejemplo en hay tenemos por ejemplo en dimensional a Orchis Orchis sabemos que ese daño extra que pega el Lloyd es bastante potente y hemos visto muchas partidas siendo ganadas gracias a Lloyd aquí estaríamos restándole la propia evolución así que está está curioso está curioso a ver a ver cómo evoluciona el meta con estas cartas faltan muchas por ver ya sabemos qué es lo que va a venir como carta dorada de de Rúnico porque tiene que venir el alfil del ajedrez y no creo yo que vaya a retomar eso porque está Spielboost o sea carga mágica que está muy bien y está Ritos de Tierra que es un poco más arriesgado pero cuidado que hace mucho daño y yo no no creo yo que el ajedrez con solo el alfil aunque lo cambien mucho comparado con como salió en el anime vaya a cambiar el formato y nos queda por ver muchas clases a ver qué más sale yo estoy bastante contento con las ilustraciones con las cartas a sí mismas que retomen un arquetipo para dracónico que no eren por completo dracónico ahora mismo y que se centren en el futuro porque me parece más óptimo que intentar rescatarlo de las armaduras es una castaña y la legendaria neutral pues es un recurso bastante interesante a ver si viene ahora eso de llenar la mesa con bichotrones y hace falta esto no lo sé por ejemplo eso sí que podría limpiar la mesa que te deja Kwon Kwon es una mesa bastante potente y con esta señorita podríamos llegar a limpiar toda la mesa y aparte pegarla al psiqui yami de Kwon son cosas a tener en cuenta bueno yo os dejo ya por aquí espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido informativo y a medida que vayan saliendo estas cartas os las voy a ir comentando recuerda que en la descripción tenéis los enlaces para mis redes sociales y también tenéis el enlace para esta para esta página donde van a ir actualizando los propios DC Games las cartas a medida que vayan saliendo y nada por aquí os dejo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra uff como cuesta retomar el micrófono cuando no soy en directo y estás grabando así de guau